Psicodélica estar de la mística de los pobres De misterios, de amor, de dinero y soledad Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre El pasado es real y el futuro es libertad Circovil, circovil Todo el mundo juega en el circovil Circovil, circovil Rayos y culebras en el circovil Casi todos tendrán un instante en su touch de gloria Llegaremos en Jeep, llegaremos a la ciudad No me gusta cantar, yo me muero por Gina Rolans Y los monos están devastando este lugar Circovil, circovil Cuando yo era pibe había un circovil Circovil, circovil Rayos y culebras en el circovil Casi todos tendrán un instante en su touch de gloria Culebras en el circovil Circovil, circovil Cuando yo era pibe había un circovil Rayos y culebras en el circo bin Circo bin Circo délica estar de la mística de los pobres De misterios, de amor, de dinero y soledad Yo no vine hasta acá a llevarte buscando cobre El pasado es real y el futuro libertad Y los monos están devastando este lugar Circo bin Circo bin Circo bin Circo bin Gracias